... Cientos de personas de los alrededores del Parque King de la ciudad australiana de Perth fueron evacuados por un vorazo incendio que causó grandes pérdidas. No se determinaron por el momento las causas que iniciaron el fuego, aunque las autoridades creen que fue intencionado. El Parque King, uno de los más viejos y valiosos que contenía, fue destruido casi en su totalidad. Las enormes llamas se extendieron por las calles que rodean al parque, causando temor de que se propagaran hasta las viviendas cercanas. Las autoridades están evaluando en estos momentos el monto de las pérdidas, tanto monetarias como ecológicas.